Cuarentena total, total, total. Mirado en la perspectiva internacional. Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir, sin embargo, del planeta. Un aplauso. Un aplauso. Aplaudan. ¿Qué pasa si el ruido muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona, zona, 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 perdón que use una palabra, buena persona? Cuarentena total. Cuarentena total. No hay vacuna más relevante que el amor, que el amor, que el amor, que el amor, que el amor. Cuarentena total. Y pon un ejemplo. No es necesario suspender las clases. Hemos suspendido las clases. No es necesario suspender las clases. Hemos suspendido las cuarentenas total.